¿Cuánta emoción de estar en estas paredes, de estar en este estudio durante toda mi vida? ¿Verdad? Estoy aquí después de tantos años con distinto vestuario, muchos años después, pero con el mismo corazón de niña que hace 33 años. ¿Y qué recuerdos, qué emociones, qué vivencias tienen estas paredes, esos tanques de gas que nunca estuvieron conectados, esas plantas artificiales que nunca tuvieron olor, pero que sin embargo nos recordaba al chavo, nos recordaba nuestra vida. El barril, el barril que yo corría ahí, y tocaba, y salía alguien, alguien muy querido por todos nosotros. Esos pajaritos que eran de mentiritas, porque cuando eran de verdad no nos dejaban trabajar. Un triciclo como esos. Bueno, posiblemente no tan chiquito, ¿eh?, porque no hubiera cabido. Era en el que yo andaba por todo el patio de la vecindad, la bruja del 71, Kiko, doña Florinda. Allá, allá arriba vivía Jaimito el cartero, y mi papá Don Ramón y yo vivíamos en el 72. Algo similar a esto, pero mucho más bonito, mucho más emotivo. Vivimos toda la vida aquí. Y todo gracias a Chespirito. Chespirito, gracias por permitirme formar parte de tu familia artística. Gracias por esos momentos tan maravillosos que pasamos aquí. Gracias por compartir tu inteligencia con todo el mundo. Y por darnos alegría para siempre. Nosotros ya no estaremos aquí, pero tú seguirás existiendo para siempre. Gracias por existir, Chespirito. Gracias.